Ester, te queremos mucho. Queremos desearte muy feliz cumpleaños. Te preparamos esta pequeña sorpresa. Muchas felicidades. Feliz cumpleaños. Esterko, ya te preju všechno nejlepší k narozeninám. No, pude. No, všechno nejlepší narozeninám. Super. Tak všechno nejlepší, Esterko. Narozeniny, 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 narozeniny. Jak to krásně zní, ať jsou parádní. Všechno nejlepší. Tak moc tě zdraví, Esterko. Přejeme hlavně hodně zdraví, aby se tě tam všechno vydařilo. Všem tvým narozeninám. A aby jsi se nám ve zdraví a brzy vrátila. Všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, milá Esterko. Hodně štěstí, zdraví. Máme Esterce pusu. Všechno nejlepší. Así, para olvidar, que la ciudad de Blanche se convierte en la ciudad de Blanche, la ciudad de Blanche está cerrada. Así, al menos así, vamos a ver. Esto es nuestro punto de vista. Estamos muy emocionados. Ahoj. Mílá Esther, te deseo dar a ti todo lo mejor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Už tady pro tebe to video točím snad postý, fakt nevedlo se mi, ale jednoduše. Estherko, přiju ti všechno nejlepší, všechno hodně štěstí, zdraví, láskatní, no než tvář seš šťastná. Už jsi zase o rok starší, tak si to pořádně koukej užít v tom Mexiku. Samozřejmě mi strašně chybí tady, už si těžme až přijedeš, až zase slyším ten tvůj smích a smějím se asi nějakým kravinám. Takže všechno nejlepší k narozeninám, Esther. I když je situace taková, jaká je, tak chce, aby jsi si je užila. A až se vrátíš, tak to pořádně oslavíme. Ahoj Esther, já ti přiju všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, nějakého toho Mexičana. Užij si těch poslední pár měsíců tam, a až přiješ, tak to pořádně oslavím. Všechno nejlepší a hodně štěstí a zdraví tu narozeninám. Lepší přání ti asi nedám, protože já a své vyjadřování mocí to neumím. Takže prostě všechno nejlepší. Hola Esther, feliz cumpleaños, pásala muy padre y soluta mucho. Alles Gute, sumu que posta, en alemán. Hola Esther, feliz cumpleaños, que nunca dejes de ser esta persona feliz e tierna, que yo conozco. Y que el nuevo año que empieza para ti, sea lleno de cosas buenas y que sea muy grandioso. Un beso, te quiero mucho, mucho, mucho y te extraño. Hola Esther, feliz cumpleaños, te extraño un chorro y extraño todo contigo. Extraño comer todas las palomitas antes de la película empezar. Extraño ir a las fiestas contigo y bailar mucho. Ir a Utec, quise ir mucho. Extraño todo, 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 todo. Te deseo las mejores cosas del mundo y espero que todo esto pase luego. Y encontrarnos de nuevo. Te quiero muchísimo, bye. Esther, muchísimas felicidades. Espero que te la pases muy bonito hoy en tu día. Te quiero muchísimo y te extraño como no tienes la menor idea. En serio, espero que nos podamos volver a ver antes de que regreses. Cuídate mucho. Hola mi reina. Feliz cumpleaños. Espero que te la pases súper bien. Y quiero que sepas que eres muy importante para mí. Muchas gracias por todo lo que hiciste. Te quiero mucho y te extraño. Un beso. Hola Esther, feliz cumpleaños. Te quiero mucho y te extraño. Aquí Esther, feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor en su vida siempre. Y que tú seas muy feliz. Te extraño mucho y te quiero mucho, mucho, mucho. Besito. Hola, feliz cumpleaños. Te deseo todo lo mejor. Espero que cumplas muchos años más. Te mando todo lo mejor del mundo. Espero que disfrutes mucho tu cumpleaños aquí en México. No hubieras tan padre como hubiéramos querido para celebrar. Pero espero que te la pases muy bien. Que regreses a México. O yo pueda ir a visitarte para vernos. Porque ya te extraño mucho, mucho. Eres una persona súper linda. Me caes muy, muy bien. Y espero vernos para celebrar. Y te mando un beso y un abrazo. Y espero volverte pronto. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Esther. Amigueros, tú. Tienes de mucho feliz. Y no tienes de coronavirus. Ok, bye, bye. Hola Esther, soy Sebastián. Y yo vivo aquí en Juárez. No sé si me recuerdan. Nosotros solo nos encontramos una vez. Pero estoy haciendo este video para desearte un feliz cumpleaños. Y espero que tu wishes come true. Hola Esther, feliz cumpleaños. Te quiero mucho, te extraño y gracias por todo. Y como dices, feliz cumpleaños. Esther, pasatela muy bien. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos! Siempre serás parte de esta familia. Tienes unos nachos esperándote cuando vuelva. ¡Feliz cumpleaños! Espero que te la pases muy bien. Sabes que siempre vas a ser bienvenida aquí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!